Usted dijo que venía de la Fundación Huésped. Así es. A mí me gustaría saber si esta Fundación Huésped recibe financiamiento de la Planet Parenthood. Sabemos que es la asociación de clínicas de aborto más grande del mundo. La Fundación Huésped no recibe fondos de la International Planet Parenthood Association, o como se llame. La Fundación Huésped se financia con donantes individuales. De paso, aprovecho para invitarlos a todos aquellos que quieran sumarse a nosotros a través de nuestra página web. La invito a hacerlo. Y además, nosotros tenemos fondos que provienen de la investigación clínica, un pequeño subsidio que recibimos normalmente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. Y si quiere visitar nuestra página web, ahí va a poder ver todas las fuentes de financiación en que gastamos nuestro dinero. Me llama la atención porque en el reporte financiero de la Planet Parenthood, que en Estados Unidos exigen transparencia y lo ponen en las páginas, figura lo contrario. Gracias. Senadora.